El Consejo Nacional Empresarial Turístico, Capítulo Puebla, busca generar estrategias de turismo, agrupando a sectores empresariales, universitarios y asociaciones, con el objetivo de sumar esfuerzos. En la lista de los fundadores son 18 personas físicas, todos empresarios dedicados al turismo, en sus diferentes actividades, desde restaurantes, hoteles, transportistas, turoperadores, African Safari como parque y demás.